Mi amor, me duele mucho tu partida Y yo te voy a extrañar un año sin verte Mi amor, si muero, llorarás por mí Sí, ya sabes que lloro por cualquier babosada Mi amor, no me vayas a engañar Porque con este cuerpo y cuernos, derechito a la plaza de toros Chiquito, no pienses eso ¿Cómo crees que yo sería capaz de engañarte? Acuérdate que al llegar al cielo, San Pedro te preguntará si me engañaste Y por cada vez que me hayas engañado, tendrás que dar una vuelta al paraíso Oye, ¿no sabes si en el cielo alquilan bicicletas? Una bromita Quiero creer que no me engañarás Mira, gordito, ¿qué te parece si hacemos algo? Pues quisiera, pero ya me tengo que ir Y hacer algo para que te vayas tranquilo Ya sé Mira, en esta canasta pondré un huevo por cada vez que te engañen ¿Sí? ¿No hay una más chica? No Está bien, mi amor Mira, créeme Al ir te dejas un hueco muy grande en la casa Me voy Qué cariñoso Cuídate Mi amor, llegué Sano y salvo ¡Guardito! ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¡Ay, mira, pareces un santito de iglesia! Ni una bala del enemigo me dio ¡Ay, con ese cuerpo y no a tirarte! Deberías que tienen muy mala puntería ¡Ah! La canasta El pacto de amor Mi amor ¡Un huevo! Quedaste que si me engañabas ibas a poner un huevo en la canasta Sí Un huevo, mi amor Quiere decir que me engañaste una sola vez Una vez no es nada después de un año ¿Y este dinero? ¡Ah! Es que ya he vendido 10 canastas de huevos